El día de ayer se ha llevado acá una asamblea en el centro poblado de Paria con la participación de muchos dirigentes de la zona donde va a coberturar directamente el proyecto y las autoridades e incluso la participación del FEDIP. Se ha acordado que se va a realizar movilizaciones a partir del día 22 hasta 23, o sea dos días. ¿Ustedes, su organización, van a participar en el paro? Sí, va a participar. Es un acuerdo y tenemos que respetar el acuerdo de asamblea de dirigentes. El pedido número uno es obvio, presupuesto para el inicio de la obra de pavimentado rígido del proyecto Guarazo Bicaballi. Segundo, un cronograma de trabajo o de actividades para que la obra en mención se inicie este año. Los dos pedidos tienen que ser en forma resolutiva, es decir, documentada, ya no de compromisos, de buenas voluntades, sino resolutiva. ¿En esta reunión están presentes las autoridades del gobierno regional? Hemos invitado, no se han hecho presentes, al contrario, hemos tenido una reunión preliminar día martes pasado, de la semana pasada, con la participación del vicegobernador. Ellos tienen obviamente un planteamiento, pero tienen que ajustar a la realidad de ese planteamiento. ¿El alcalde Fidencio Sánchez ha estado ahí? No, no ha estado presente. ¿Pero usted lo ha invitado? Nosotros, es obvio, el proyecto está dentro del ámbito de la jurisdicción de la municipalidad de Fidencio. Pero a pesar de que usted los ha invitado, el no estar presente, ¿qué significa? ¿Que no le interese? Por supuesto, no hay mayor interés, no hay liderazgo en este proyecto. Por supuesto, estamos asumiendo nosotros de sociedad civil, como dirigentes nombrados por la comunidad, por la población, y pues las responsabilidades son compartidas, puesto que han firmado un convenio entre gobierno regional y la municipalidad distinta de la independencia. Ha estado presente, para no excluir en 100%, un ingeniero encargado del tema de agua, desagüe, el tema de servicios, de telefonía y también de gas, ¿no? Para que no estén rompiendo la pista, se tiene que ya prever el sistema de gas en este proyecto.